qué tal cómo están chicas a ver les comento estoy armando mi personaje main que es este o main como les pueden decirnos el principal no que es este mi bm y bueno me viene un rato a probar a cubera porque estaba que le moví el will no le hacía le hacía más agilidad más fuerza más energía menos energía bla bla entonces en todo ese trayecto estaba probando qué es lo que realmente me compete a mi personaje no para que él pueda matar para que él pueda soportar y pueda dar beneficio alguno de lo que se está haciendo a ver les comento mi personaje en realidad yo soy las personas que le gusta le ver sólo no es raro que estén parties debería estar impartido porque un beca no puede elevar sólo debe elevar en party pero por el momento no hay entonces tampoco estoy leviando solamente estoy testeando estoy haciendo eventos quizás por ahí más que todo eventos como que me aburre no ustedes más que todo me gusta testear no como muchos ven que me pongo a hacer tonterías con los personajes en fin este build que les traigo si es un build de la cual yo he visto que es la mejor que hay por más que se laje este la línea porque ustedes saben que ves el internet o el servidor a veces se lajea y a veces en ese pequeño lag te puedes morir ahora tampoco estoy en el spot hs de cubera porque también no me conviene si no todo el mundo me mataría y además ahorita hay ks pues no vamos a meterte a esos lugares es entrar a un problema porque te van a estar haciendo que es yo ahorita solamente estoy testeando como les digo estoy este viendo como puede soportar como puedes aguantar y bueno nada a ver les comento mi level que yo tengo tampoco no es el alto es level 1015 o sea estoy yo por naturaleza de volver en este mapa como personaje en este mapa en este mapa debo elevar y debo matar entonces ya estoy aquí y nada a que se debe que yo esté aquí y aguante bueno este es mi build que estoy haciendo ahora si ustedes lo pueden ver miren la tasa acá el extraño le puse lo necesario que pide los puntos para que se active el poder no y el set porque mi set es más 11 si ya está listo para hacer este silver porque yo ya como les digo estoy preparando me para aleviar ya esperando que mi policía se ocupe de mis compañeros y meter a un party mi bm esto es hasta mientras hasta que pueda entrar este el nuevo el nuevo poder donde el beca donde él mata a todo el mundo y no va a tener este problema que ustedes han visto ahorita que casi lo matan en realidad no le van a matar es difícil no simplemente cuando esté cuando ocurre un pequeño la o algo por el estilo se puede morir pero no le visto morir ya ha estado de amanecida lo dejé testeado y otra y acá lo vuelve a traer pero en gol porque tenía un poquito un poquito de gol no porque no trata que me hace caes entonces en este mismo spot no sale mucho porque salen 4 o 5 bichitos y está ganando un millón 200 mil claro la activa un bolsito porque como tengo muchos gol ya no sé qué hacer porque se me ocurrió jugar esa mister y box estantería y no igual se como todo el mundo sabe es muy asaltante no con respecto a las cosas y bueno me quito hay un par de coins por no decir dos dos recarguitas no pero en fin ya está entonces que quieren que les traigo acá con esto les quiero decir si ustedes hacen este wheel que está acá en el árbol que ustedes ven estos puntos estos stats todo yo le daba daño no le he dado en agilidad como la gente suele darle no para que te dé más defensa y tanta tontería no yo le he dado en daño no para que pegue mucho más segundo la agilidad le daba 1500 porque vi que es lo recomendable para por el tema de speed por el tema de velocidad de ataque y si yo pudiera ponerle más le metería más pero también a veces más ya no hay de dónde meterle porque ya no hay más puntos no estamina y energía base o sea ya no yo no lo voy a meter más no sé de dónde saldría más entonces en la que ya no se me corta pero porque en la gente no se me corta porque tuve que marchar en el árbol y también tuve que más este comprarme un un erring con este de acá no con ag recovery y si tuviera que un espíritu sería bacán porque el espíritu ha ido un montón pero nada simplemente más ya que también en la gente además se me falta un punto no para tener mucho más ag porque o sea se me baja mucho en la genera el problema principal de mi personaje entonces eso fue lo que hice le puse 15 acá con ese más que suficiente para que recupere no no lo maxiendo donde no es necesario maxi arlo para que las defensas ya 10 10 10 ya no lo quise meter más no lo vi necesitaré tampoco no aquí para para iniciar menos acá para tener más daño y el hp si el hp acá si hubiese tenido puntos me metía más no porque es lo que el personaje debe tener mucha mucha mucho hp acá le puse porque si me ha habido bastante pareciera que no pero si ayuda cuando explota me da 2.000 de hp en realidad en total si con yo tengo 8 8.000 de base no entonces esto no lo decidí subir ya no es necesario porque con el set que manejo ya no es necesario esto en realidad ni siquiera esto lo deje en un punto porque tampoco me alcanza el battle magic lo puse el de acá también o el recovery automático y esto uno por si acaso cuando porque estoy que literalmente me voy al evento ahora a pelear no y vaya que si me ha dado sorpresas el pj si mata o sea basta que le caiga un combo al enemigo y ya no está no por más que sea un darlor pero y eso que me falta mucho el evento voy a por recorrer entonces este es un build de la cual este yo lo recomiendo pero o sea ojo yo no estoy diciendo que tú te crees el build y te pongas un set de este socket o te pongas cualquier otro set o sea este build va acompañado siempre de un buen set no y este es un buen set no un blue no esté buena misma 11 por el bonus y porque también lo tengo preparado para hacerlo 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 silver no llegó llegó a level y ni bien llegó a level lo tiró silver las alas yo les recomiendo unas conquer max o unas level 4 más 11 mínimo o unas máxima del tercer nivel yo les digo más por tema de absorción si ustedes se percatan ahí dije ahí dice damage este increase 75% y absor 75 pero las las alas de este más más level 3 más 15 te dan 69 te pones un ring con dd y ahí sumas hasta 70 y 69 74 no entonces como que está por ahí entre este este absorba más no normalmente lo que tú buscas es absorba que absorba el daño porque muchos te pegan entonces que te peguen 800 700 si yo tengo 10.000 de vida o sea no va a morir no el punista y me ayuda a recuperar la vida los monstruos que yo les pego de recuperar la vida entonces al medio que él mata no recupera la vida mi caballito si me metí a hacer mi caballito pero no me salió lamentablemente no me salió una de tres opciones pero me salió esto no entonces tengo otro que es igual pero que es defensa pero yo prefiero daño porque defensa ya tengo a medida que voy subiendo quizás voy mejorando mi caballo pero voy a comprarme una de tres opciones porque ya me di cuenta que hacerlo no vale la pena hay que tener mucha suerte no para que te salga luego mis armas son esto no las blue más 13 con el teo ustedes dirán ahora pero porque lo metes adicional porque le metes no en realidad a mí no me preocupa el tema del oro esto nunca me ha preocupado porque tengo personajes que farmean oro no es simplemente los uso para ello farmear oro entonces yo no tampoco vende el oro yo lo farmeo para mí para mí para mis mulos en realidad no tengo muchos muros tengo otra cuenta que les la ya la hice no en realidad mi único mulo es el sol master que ya está vestido como yo quiero no le voy a poner más ni lo voy a sumar más si un futuro me animo a aliviarlo pues eso nomás será pero no creo lo veo difícil porque en realidad ya con lo que tengo de mi personaje acá todavía falta mucho por mejorar no luego pendiente más como todo mundo puede ser pendiente más del beca está mucho más barato que un wizarding no y acá le puse el demo para que pegue más en realidad como les dije estoy testeando me acabo de venir del evento que acabamos de ganar este del cs no y le tuve que comprar no este ring es un ring vicios que me da este cinco de fuerza no hay atributo y un por ciento y uno de por ciento hp en realidad estos esto es opcional no le puedes poner si quieres le pones el otro ring ese que regalan en los eventos no que debe haber no esto de acá si también me regalaron entonces lo también lo estoy usando y nada mi lira es más 9 y ni siquiera mi lira es 1 2 3 4 mi lira es 1 2 4 y 5 o sea el 3 no tengo que me da más daño elemental o sea en realidad yo yo pienso que más adelante el daño elemental ya no va a ser importante con respecto al punish no va a ser importante con respecto a la resistencia y este porque va a ser más parece que como hay monstruos elite no parece que tenemos tenemos que matar más daño físico que en daño este elemental no entonces yo le voy a poner un arca profecía a mi personaje y lo voy a subir el arca profecía está max y ponerle el telmax pero otra va a trabajar con arca profecía ya no va a trabajar ya con este con lira ya no lo veo factible el lira no para para poder matar pero sin embargo acá ustedes ven en el daño por segundo no tengo 170 y 172 de elemental o sea tanto la fuerza como la elemental están lo mismo no incluso la fuerza están menos ahora yo ahorita estoy leyendo con este poder y ahorita no me puedo meter un hs porque como todos sabemos de que el fire blow no pega de uno en uno entonces como pega de uno en uno ese es el bendito inconveniente que él tiene al pegar de uno en uno no ahí es donde tenemos el problema si él si este poder no pegar de ninguno pegar a todos en rango yo me mete un hs me para en una esquina y de ahí golpearía todo como un darlor sería fenomenal no con las armas que él tiene y con el daño que el beka posee sería bonito pero no es así así que tengo este personaje y nada a ver ustedes sacarán sus propias conclusiones y yo les digo de que si van a armar un will como esto tiene que tener los ítems como esto me entienden los ítems porque los ítems te suben stats te suben puntos te suben no te ayudan mucho con todo el respecto a tu a tu personaje no se tienen que estar armados de esta forma si van a querer matar no este mi erring con tres opciones en realidad no son las mejores pero ahí estamos acá si le pongo speed me pongo scroll de speed sería genial no entonces mato más rápido pero como digo es un test no estoy este leviando no no lo veo conveniente ahorita leviar solamente estoy testeando porque no hay nada más que hacer ya terminaron los eventos y a mí me ocurre irme al gallón y esas cosas no rara vez no voy normalmente debería estar en barca pero creo que ya a las siete termina ni nada chicos este sería el will de hoy entonces este para que ustedes puedan ver qué es lo que realmente les sirve no les sirve no ustedes para que se puedan aleviar no entonces yo veo que esto para mí es lo mejor que hay y sin y espero que ya venga la otra actualización donde él puede matar a todo el mundo de un solo gino entonces sería bacán porque incluso he visto que el poder le aumenta rango entonces este de acá tiene rango de 4 rango de 4 lo no tiene rango de 8 o de 7 si no me equivoco entonces yo me pone en una esquinita y como golpea todo el mundo mejor en una esquina un hs y le va a pegar a todos entonces va a pegar mucho no va a pegar bien no sé ya estoy desesperado porque llega la otra actualización sin embargo algo me dice que las alas van a subir de este personaje no va a volver a ser otra vez un personaje top porque ya dejará de ahora sí también va a pasar a ser un personaje pvm y bueno yo estoy esperando la otra actualización nada más y veremos qué tal nos va con el otro poder no y nada chicos eso sería todo y nada espero que les guste y a ver si les sirve de algo a aquellos que están iniciando con su personaje recuerden que no es barato en sí tener itens como esto si está casi no se cuenta igual se cuenta con unas alas ya como le dijo que me falta pero si se esfuerza se puede pues no todo está que tantos trades hacen o no hacen en el juego no yo sí particularmente los compro pero hasta acá no me llegó porque yo se le voy a armar este personaje otro personaje no me interesa porque no me gusta estaba pensando en una gran lancer como les digo pero está aleviando todavía así que hay que tiene para rato la gran lancer hasta que lo haga leer con él en cero respira no voy a llegar mi gran lancer para sacarle pero si me sigue yendo bien con el m me quedo con el de menos pues bueno chicas sería todo cuídense bye